Este próximo fin de semana en el Teatro Roma se va a presentar un espectáculo organizado por el coro del Instituto de Arte. Nosotros estuvimos ahí, dialogamos con la directora y nos cuenta más sobre este concierto que es en homenaje al Día de la Música que ya se conmemoró y que han denominado homenaje a Marta Welchi, una pianista reconocida de aquí de San Rafael. El 22 de noviembre se festeja el Día de la Música y nos podemos preguntar por qué se festeja el Día de la Música. El 22 de noviembre fallece Santa Cecilia, que era un gran músico y era una persona que evangelizó con su música. Y gracias, bueno, el día que falleció, entonces por eso se festeja el Día de la Música. Yo tenía cuatro años cuando mi abuela me enseñó a tocar el órgano, era un órgano que teníamos en la casa de ella, yo vivía con ella, y desde ahí fui aprendiendo un montón de cosas, después seguí en el Polivalente, en el Profesorado y el día de hoy dirijo coros y también soy amante de la música, por supuesto, creo que la música es un arte, es el arte de comunicarnos, tiene que ver también con el lenguaje y con conocernos y saber de un montón de cosas. Con la música yo puedo decir un montón de cosas, transmitir mis sentimientos y eso es lo que hago cuando dirijo el coro especialmente. Bueno, actualmente estoy dirigiendo el coro institucional del IPA que se llama Agrupación Coral San Rafael del Diamante, dirijo un coro de iglesia también y doy clases, doy clases de coro y a veces también de otras cosas cuando mis compañeros necesitan, a veces doy rítmica o alguna otra cosa. Mi vida, digamos, gran parte de mi vida es la música. Bueno, nosotros todos los años, hace cuatro años estamos haciendo el Festival Marta Welchi y también muchos se pueden preguntar por qué ponemos Marta Welchi. Marta Welchi fue una gran profesora del departamento de San Rafael, enseñó en el polivalente, enseñó en el profesorado, fue una gran pianista también y fue mi profesora de dirección coral y creo que uno no se tiene que olvidar de la gente que le enseñó lo que sabe hacer. Y por eso cuando la Agrupación Coral realizó el Festival de la Música buscábamos un nombre que poner, buscábamos un montón de cosas y se nos ocurrió poner Marta Welchi, justamente por eso, homenajeando el Día de la Música, homenajeando el 22 de noviembre, que es el Día de la Música, que es Santa Cecilia, y acordarnos de la gente que ya no está, pero que hizo mucho por la cultura de nuestro departamento. Este año especialmente, bueno, estamos preparando Cantata Laxatón, viene el grupo Luterieses a acompañarnos. Nuestro objetivo es que el Festival de la Música tenga música de gran calidad, pero que sea accesible a todo el mundo, que creo que ese es el objetivo de todo músico, que se escuche. Nosotros queremos que nos escuchen, así que vamos a hacer esto el día 25 de noviembre en el Roma. ¡Gracias!